Hola gente, ¿todo bien? Bueno, en este video les traigo unos tips extras de Arena Breakout que no mencioné en el video pasado, así que quédense si quieren saberlo, y bueno, si no han visto el primer video se los dejo en la descripción. Bueno gente, aquí les muestro unos kills que me acabo de hacer recién iniciando la partida, y una vez terminado esto, vayamos con los tips. Ahora si, vamos con el primer tip, esas dos cajas de municiones que ven ahí, se encuentran en un mapa de granja en comercios de productos, ahí podrán encontrar distintas municiones buenas o malas dependiendo de su suerte. Algo que quiero recalcar aquí, es que verifiquen el peso de sus cosas, como verán mi estamina se estaba gastando muy rápido por el mismo peso de las cosas que traía en mi inventario, así que verifiquen siempre, y si tienen que dejar algo en el suelo, déjenlo. Aquí yo decidí botar un arma porque me volvía más lento. Aquí como verán estoy aplicando el tip del video pasado, que si no lo han visto se los dejo en la descripción. Gente, aquí les dejo la ubicación de una caja de armas, que está en el tractor amarillo en establos, en el mapa de granja. Y a pocos metros de encontrar la caja de armas, encontrarán esta caja de granadas, y arriba encontrarán una caja fuerte que verán a continuación. Y si no han visto el video de como lootear en Arena Breakout en el mapa de granja, se los dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gente, en ese muro que acabo de señalar, ahí pueden encontrar cosas como chalecos, municiones, granadas y muchas cosas más, dependiendo de su suerte. Y por si no la vieron bien, pues ahí se la señaló otra vez. Gente, aquí un tip que les viene como anillo al dedo. Ustedes tienen que saber siempre su sed, su hambre y sus efectos secundarios que tienen en el cuerpo, para saber qué fármacos usar. Gente, un dato que me olvidé mencionar, siempre busquen una mochila, porque son muy primordiales para las partidas, así podrán guardar sus cosas y tener más espacio a la hora de extracción y llevar más cosas en su inventario. Gente, como podrán ver en esta mesa, se puede encontrar equipamiento y una caja de armas siempre, así que tengan en cuenta para sus partidas. Gente, siempre lleven equipamiento de curación para sus partidas, para que no les suceda como yo, que me quede sin una pierna por no llevar suficiente equipamiento. Gracias a los que se quedaron en esta parte del video, aquí les va un dato extra. Ustedes le tienen que dar a eventos, en la parte derecha, le dan a centro de eventos, reclaman las recompensas y bueno. Gente, para reclamar todas estas cosas, ustedes tienen que ir al apartado de personajes, paquetes y reclaman todo eso. Y ahora sí, me despido, chao.